La parte de mi vida es risa No hay amor ni una sonrisa Voy llegando hacia el final Morir de amar Y mientras surga de mi herida Yo solo veo una salida Que nadie me podrá cerrar Morir de amar Morir de amar Y moriré deseándolo yo Pagar con sangre un precio de amor Contra el cuerpo pecado Moriré con el alma Dejando el mundo y sus horrores Y las pinas y las flujones Los odios y la mezclinada Moriré de amar Moriré de amar Moriré de amar Y moriré deseándolo yo Pagar con sangre un precio de amor Contra el cuerpo pecado Y contra el alma Cuando la indiferencia crece Cuando el amor desaparece Cuando el amor desaparece Un gesto lo puede salvar Morir de amar Moriré 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 de amar